¿Qué es el proyecto del Departamento del Cesar? ¿Qué es el proyecto del Departamento del Cesar? ¿Qué es el proyecto del Departamento del Cesar? El Cesar es líder del folclore vallenato no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, esto mueve mucho la economía, genera muchas fuentes de empleo, tenemos que enriquecer folclóricamente, culturalmente el vallenato en el Departamento del Cesar y el Centro Cultural de la Música de Vallenato le dará nueva vida. Ahí podremos encontrar fácilmente la historia de todos los cantautores vallenatos que se han generado no solamente en el Cesar sino en toda Colombia. De igual forma el enriquecimiento que se ha dado de cada una de sus grabaciones, de su historia familiar, de su historia económica, de su historia social. También pues la importancia que nosotros tuvimos para este proyecto pues la generación de empleo que se da, la reactivación del turismo, pues como bien sabemos existe lo que es el Festival Vallenato, un evento que mueve alrededor de más de 30 mil millones de pesos, 6 mil empleos y de igual forma activa todas las economías bien sea formal e informal. ¡Suscríbete al canal!